Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Después de la victoria entre los rojineros del Atlas, Santos Laguna visitará los susus del Pachuca en el estadio Hidalgo para llegar a la mitad del clausura 2020, en donde según Carlos Orrantia no se puede permitir ninguna derrota. Carlos Orrantia declaró que está a punto de entrar en una fase del torneo en el que no puede dejar ir puntos, pues esto afectaría a sus posibilidades de asegurar la clasificación de los guerreros a la fiesta grande del fútbol mexicano. Estamos en una etapa del torneo en la que no podemos dejar ir puntos porque son los que al final te pueden dejar fuera de la calificación, fuera de eso estamos conscientes de que tenemos que sumarle a 3 para poder reafirmar de lo que estamos hechos. Orrantia declaró que el objetivo de Santos Laguna es ser campeón del torneo clausura 2020, tenemos un gran plantel con gran calidad, confío plenamente en mis compañeros, todos sabemos de la capacidad y de lo que aportamos para el equipo. También habló sobre el próximo rival de Santos, declaró que será un encuentro bastante interesante debido a que ambos clubes tienen un estilo de juego ofensivo y saldrán al terreno de juego a buscar el resultado desde el primer instante. Creo que va a ser un partido dinámico, un partido de ida y vuelta en el que tenemos que aprovechar los espacios y estar concentrados siempre, sabemos que ellos van a buscar ese dinamismo que les pueda beneficiar.